Lo que representa es el estilo, el brazo es gente, por lo que yo vivo lo hago tranqui, no necesito joder, porque aquí has toco, sí, lo voy a hacer de esta noche, el filtro lo pago, yo te sobra, tira, a mi no me muerde ninguna cosa, porque yo se vuelve negro, no freno, yo llamo y fuego, la verdad, porque con mi fuego te quemo, yo he hecho unos tolacos, no, bueno, hay algunos buenos, pero la verdad es que, yo tengo freno, soy un bolito, yo no necesito joder, yo soy el cabrón que nos muerda, todavía que nos quemo, y yo